qué tal amigos fíjense que por ahí me estaban preguntando que cuáles son las puntas que usamos para quitar la campana de la 4 l 60 quiero que vean porque para que no vayan a pensar que es una punta torx normal esto es una punta torx normal bien se espero que se pueda ver bien y esta es una punta torx plus esta es la torx plus se ven muy parecidas verdad pero lo que son estos dientitos vienen un poquito más gruesos y más anchitos que la otra amigos torx plus número 50 esta es para las campanas de la 4 l 60 hay unas ya muy modernas que no vienen con ese tipo vienen ya con otro tipo de herramienta que parece una crucita y media cruzada pero aquí van a ver los dientes como están un poquito más este delgados el torx normal y el torx plus este tal vez les jale solo que los tornillos de la campana para la 4 l 60 vienen pegados con loctite loctite y vienen bien duros de quitar amigos por eso no les recomiendo usar la punta torx usen la torx plus esta si queda muy muy exacta amigos a compasión de ésta está bien los dientes más delgaditos que esta otra ahora para que se les haga un poquito más yo muchas veces no quito las campanas porque a veces aún el dado es este dado es demasiado fuerte trae un material muy muy fuerte el torx plus porque aparte de esas una pombra para que no batallan o tanto pueden con algún alguna barra o algo que tengan chato pueden golpear el tornillo y entonces ya meten este lo pueden golpear inclusive nosotros le hemos dado buenos buenos golpes y lo ya entra porque si no esta punta va a barrer los tornillos como el tornillo como les dije trae loctite vienen bien bien emperrados como le quieran decir bien apretados muy pegados porque el loctite es un pegamento muy muy bueno para que no se aflojen inclusive cuando se va a armar la campana hay que ponerle loctite entonces y la otra pues pueden desbaratar el tornillo a cincelazos si acaso no tienen el dado y si no si tienen el dado y ven que están batallando ya ven que venden unos botecitos de consoplete pueden calentar el tornillo para que el loctite esté se afloje y entonces si ya lo puedan aflojar con más facilidad amigos que tal aquí tenemos el menino dando la vuelta en el banco de trabajo esperemos si les sirva esa información amigos era algo así muy cortito cortito ese vídeo porque si pues hay gente que se batalla con esos y como les digo yo hay unas que la bomba sale sin tener que quitar la campana otras no hay que quitarlas porque si las bombas están mal alineadas se va a apretar mucho y entonces si hay que quitar la campana cuando vienen originalista cuando hay tanto problema pero cuando vienen así pues no van a batallar y si no ya saben va a haber varios pasos a seguir si tienen su llave pueden golpear el tornillo en la parte de arriba donde entre exactamente para que el octa y se quiebre y hace un poquito más de aflojar si acaso no ya se les barrió el tornillo igual pueden meter unos buenos golpes con un cincel y un masito un buen martillo y la otra antes de que vayan a hacer un show si ven que está muy apretado caliente en el tornillo con algún sople tito y este y ahí debe de aflojarse amigos bueno amigos entonces eso es todo de este vídeo esperemos si les haya gustado amigos nos vamos aquí con el pequeño minino nos vemos amigos hablamos gracias